¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, con muchas novedades y sobre todo, como ya es un hábito, con mucho trabajo, ¿no? Bastante, sí, pero bueno, acostumbrados. Sí, sí, ya no tienen asumido. Ser rotario es asumir el trabajo y el servicio. Lo hace con mucho gusto, realmente, con mucho placer, porque, bueno, como vos lo acabas de decir, estar en Rotary es estar al servicio de la comunidad. Y uno de los lemas principales de Rotary es, lemas que, digamos, Rotary a nivel mundial es dar de sí antes de pensar en sí. Dar de sí antes de pensar en sí. Por eso es que todo aquel que se suma a Rotary sabe que viene a trabajar para el prójimo. Exactamente, a brindarse, a brindarse. Ojalá la humanidad tomara lemas como estos, ¿no? Ayer recordábamos a Martin Luther King que decía, si aún con la certeza de que mañana se terminaría el mundo, yo hoy plantaría un árbol, ¿no? Al cual. O sea, digo, qué interesante sería no solo repetirlas en los muros de nuestras redes sociales, sino ponerlas en práctica. Sí, sí. Bien, Sergio, contame un poquito. La semana pasada tuvieron una actividad bastante interesante, de la cual algo estuvimos hablando aquí a través del comunicado que enviaron, ¿no? Sí, te referís a lo de becas. Exactamente, el tema, perdón, no recuerdo. No, no recuerdo, no recuerdo, porque justo se cumplió también un nuevo aniversario de la Fundación del Club y hubo también muchas actividades. Pero sí, la semana pasada hicimos la entrega anual de los kits educativos para los becarios secundarios. Fueron unos 80 kits para 80 chicos de escuelas secundarias de nuestra ciudad. ¿Y cómo se trabaja con eso? Cuéntame. O sea, ¿son los propios socios los que van aportando, apadrinando chicos? ¿Digamos, hay una intervención de la comunidad en su conjunto? ¿Cuál es el criterio? Contame esos detalles. Bueno, en realidad, primero el criterio de elegibilidad sale de cada escuela. Cada escuela propone chicos que luego nosotros becamos. Hay varios chicos que vienen ya de algunos años, porque como te digo, es edad secundaria. Y fundamentalmente la cosa pasa por ahí. Después, los fondos se recaudan de muchas maneras, de muchas campañas que hacemos con cierta periodicidad. Por ejemplo, la famosa paella que hacemos varias veces al año, aportes de empresas, puede haber algún aporte de socios, donaciones. Trabajamos mucho también para conseguir buenos precios para los útiles y demás. Es un trabajo en conjunto y que hace que, bueno, que podamos hacer dos entregas. Una entrega importante y grande ahora y la próxima se hace en julio un refuerzo para la segunda parte del año. Claro, claro. Esto también es tradicional, digo, ¿no? Sí, sí. Hace más de 50 años. Claro. Y la gente tiene muy identificado al Rotary, digo, como una institución que tiene tantos años de trayectoria en Venado Tuerto. Por otra parte, en Venado Tuerto y en el mundo ni hablar. Y sabe que cuando brinda una colaboración, esa colaboración llega a quien va dirigida, ¿no? Y sin esa cosa que por allí la enturbia un poco, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que este club se fundó en el año 1937. No es casual que una institución perdure tanto tiempo. Perdura porque hay gente que tiene ganas de trabajar, de sumarse y porque evidentemente la comunidad responde siempre. Sí, el club tiene un nombre, tiene ese ejemplo de transparencia, de conducta. Y además todo lo que hace es palpable. Uno lo puede ver fácilmente. Hay muchas actividades de becas. Ahora hace tres años que estamos también con becas terciarias y universitarias. Acá también hay un enorme compromiso de varias empresas e instituciones de la comunidad, sin las cuales no lo podríamos hacer. Y bueno, en fin, ya te digo, todo lo que el club va haciendo, la gente lo puede percibir claramente. Sergio, bueno, vos hoy sos el presidente del Rotary, pero no comenzaste siendo presidente. Comenzaste muchísimo antes, imagino, ¿no? Sí, yo hace seis años que estoy en el club. Soy hijo de Rotarios. Yo no soy oriundo de Venado Tuerto. Soy oriundo de Ceres. Mis padres fueron Rotarios. Y yo además fui parte de él, uno de los clubes juveniles, que es Interact, que es el club justamente para chicos en edad de escuelas secundarias. Y bueno, uno va ocupando distintos roles en el club. Y bueno, los propios socios son los que a uno le proponen. O sea, el presidente te va proponiendo distintos roles a cada uno de los socios. Y en algún momento, bueno, como pasó, me ofrecieron ser presidente. Es importante destacar que los cargos de presidente, los cargos, digamos, ejecutivos, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero en Rotary duran un año. Un año. Duran solo un año. Que es mucho tiempo y es poco tiempo. Claro. Pero bueno, eso también te obliga a una continuidad. Nosotros en algún momento teníamos tres presidentes electos. Eso nos permitió desarrollar estrategias o pensar en proyectos a un mediano plazo, sabiendo que siempre hay una continuidad. Pero más si uno va sabiendo quiénes son las próximas autoridades, es como más sencillo. Claro. En lo que tiene que ver con la gestión se me ocurre. Porque, a ver, Rotary, a diferencia de otros estamentos sociales, digo desde los estamentos del voluntariado, digo desde los estados, digo de todo. Por allí son más erráticos en la conducción. El Rotary tiene muy claros estos lemas, ¿no? Estos objetivos. Sí. Hacia allá vamos independientemente de quién esté. Sí, correcto. Vos no podés hacer algo que no esté contemplado. No, no. Y de hecho, o sea, tal cual. Nosotros tenemos un estatuto, tenemos un reglamento, hay una comisión directiva, el JUT tiene distintos comités. Entonces, hay toda una forma de proceder y trabajar que es muy clara y es muy transparente. No solamente fuera del club, sino también dentro del club, donde cada socio sabe a su vez qué comité o qué subcomité integra, es abierto. Y de hecho, un poco lo que se busca es eso. Por ejemplo, si vos pensás un poco, nuestra principal identificación es la rueda. Sí. Y tiene que ver con eso, con que la rueda gira. Y justamente la rueda no está estática, la rueda gira. Si querés, ese giro completo dura un año. O sea, al año se van renovando todas las comisiones, los cargos y demás. Lo cual va permitiendo que los socios vayan formando parte, como te digo, de los distintos comités y subcomités y desempeñándose donde más a gusto se siente. Sergio, para el público en general, ¿por qué uno nombra un club y automáticamente lo asocia con determinadas actividades generalmente deportivas? Está muy implícito en nuestra mentalidad, digo, ¿no? Bueno, acá no hay exactamente eso, aunque si hay el fomento del deporte, como hecho grande, ¿no? Pero macro, para llamarlo correctamente. Pero sin embargo, es un club abierto para cualquiera. Yo mañana quiero ir y asociarme y ¿puedo hacerlo o tengo que...? A ver, contame cómo es ese proceso, porque es interesante. El club está basado, el club, el club no, Rotary a nivel mundial, está basado en la amistad, en la camaradería entre sus socios. Entonces, dentro del reglamento de Rotary establece que una persona puede ser socio solo si es propuesta por otro socio. Además de eso, uno de los comités, por ejemplo, es el comité de membresía, que tiene que ver con todo el tema de captación, admisión y demás. Y dentro del comité de membresía, vos tenés un subcomité que es el de clasificación. ¿Qué quiere decir esto? El subcomité de clasificación vela para que el club sea absolutamente diverso. O sea, el club está exento, si querés, de todo lo que tiene que ver con banderías políticas, creencias religiosas, género. Todo el mundo está aceptado. Pero para ser socio tenés que ser propuesto y aceptado por el resto de los socios. Y te decía que era importante tener admisión porque, por ejemplo, yo soy biólogo molecular. Si por mí fuera, podrías llevar a todos los biólogos de Venado Tuerto, que hay pocos. Bueno, no es el caso. Te digo que en cualquier profesión, o sea, el club es un corte transversal de la sociedad. Tenés profesionales, tenés empleados, tenés inclusive gente que ha sido concejal, que hoy es, hace años no fue. Pasado fue y dejó. Entonces, pero lo importante acá es que el candidato socio sea nominado por otro socio que sea aceptado por el 100% de la masa societaria. Y, Sergio, permíteme, es una pregunta obligada, justamente en función de esto que decíamos recién. Uno tiene imagen del club como una cosa muy abierta, muy hacia la sociedad. ¿Esta dinámica no les vale por allí que alguien piense o interprete o asuma de que es como una cosa más elitista o más cerrada? Yo creo que en algún momento estuvo esa creencia, pero ya no, porque vos ves la gente que está adentro. Yo creo que no hay un solo benadense que no conozca algún socio de Júdor, de Rotary. Y además el hecho de que nos ven trabajar, nos ven en la diaria, nos ven a veces en alguna plaza, en alguna actividad o en el club cuando estamos con el tema de la paella. Entonces, yo creo que si en algún momento existió esa creencia, creo que hoy ha sido dejada de lado. Bien, y Sergio, yo sé que además de esto que vos me comentabas de las becas, el trabajo que tiene que ver, bueno, también hay otras urgencias que por allí, urgencias o necesidades, digo, que a veces ustedes están cubriendo sin caer tampoco en la beneficencia porque sí, ¿no? Correcto. Comentame cómo funciona. Siempre decimos lo mismo, no somos un club de beneficencia, pero tampoco somos un grupo de filántropos, somos una institución de servicio. De hecho, es la institución de servicio humanitario más grande del mundo, con más de un millón doscientos mil socios en más de cien países. Sí, tenemos varios servicios. Un servicio muy concreto para la comunidad es el Banco de Elementos Ortopédicos, con más de 500 elementos a disposición de la gente. Al cual es muy frecuente que los venadenses, en este caso puntual, acudan porque dice, frente a una cama ortopédica, frente a una silla de ruedas, que en un momento de la vida son necesarios para muchísima gente y es difícil acceder a eso. Acceder, comprarla y por ahí, como vos bien decís, es por un determinado tiempo. Tiempo, claro. Entonces el club ofrece esa posibilidad de distintos elementos que se alquilan y cobramos un alquiler básicamente para poder seguir comprando y tener cada vez más. Cuando se arrancó, se arrancó con poquitos elementos. Sí, sí, claro. Hoy hay más de 500. Si tenés que salir a comprar un elemento, realmente es muy caro. O alquilarlo en el mercado corriente. No, no, pero obvio. Pero yo digo, en el caso de que, no sé, suponte que quedamos sin camas, queremos tener camas para la gente. Tenés que salir a comprar hoy una cama ortopédica, que es un número muy grande. Entonces la única forma de acceder es a través de lo que se cobra de alquiler, de alguna donación, de alguna campaña que hacemos. Y sí, eso está disponible para la persona que lo necesite. Perdón, y aquella persona, por ejemplo, porque hay casos extremos en que necesita, a ver, voy a poner el peor de los escenarios, porque aunque duela, son cosas que en la vida suelen tocarnos, ¿no? Digo, necesita una cama ortopédica para una enfermedad terminal, o sea, como suele ser frecuente. Y no puede afrontarlo. Bueno, se contempla, se contempla cada caso, la municipalidad colabora mucho con nosotros, otras instituciones, se contempla, se contempla y se ve la posibilidad de resolver el problema de la persona. ¿Sabes por qué te pregunto esto y quiero preguntártelo así públicamente, en directo, Diego? Porque nunca escuché que nadie dijera, fui al Rotary a buscar algo y no me encontraban una solución. Nunca lo escuché, realmente. Sí, tratamos de hacerlo, tratamos, hacemos el esfuerzo para que la gente pueda resolver su problema, aunque sea el problema, lo que se resuelva. Resolver la urgencia de un elemento que pueda necesitar. Sí, tenemos benefactores también, algunos mismos, algunos socios a veces se hacen cargo y tratamos de que esa persona resuelva su urgencia. Bien, Sergio, me imagino que a lo largo de este tiempo, que, bueno, venís, como nos contabas, de una familia rotaria, vos que involucraste de manera plena, directa, hace unos seis años, nos decías, se van a acumular anécdotas, ¿no? Anécdotas que tienen que ver, básicamente, con el compañerismo, esto que vos nos decías. Hay actividades que lo fomentan también dentro del club, ¿no? Sí, y por eso, es decir, el hecho, por ejemplo, de hacer varias paellas en el año fomenta compañerismo entre los socios. En un momento, por ejemplo, en las reuniones, en estas reuniones en general tratamos de cenar, entonces, la situación está difícil, entonces, tratamos muchas veces de cocinar nosotros. Entonces, también son espacios o momentos donde uno intercambia horas y tiempo con gente que por ahí no intercambia. Tampoco somos amigos de todos, 100%. Entonces, también tratamos de que esas comidas sean rotativas entre nosotros mismos. En algún momento hemos hecho una campaña para, no sé, ordenar el club, entonces, vamos y juntamos y limpiamos, o acomodar un poco, pintar, ordenar, limpiar los elementos rotopédicos. Y siempre, qué sé yo, el año pasado hubo una campaña muy grande, que fue el evento que hizo bien argentino, que organizó San Juan, y junto con la municipalidad y Corben, que donó varias motos. Y, bueno, eso implicó muchas horas de estar en contacto, de organizar, de planificar. Después, todo un día completo en el parque, todos los socios. Y la satisfacción de un espectáculo que quedó en la memoria de los benadenses, ¿no? Sí, fue increíble. La verdad que sí, fue algo increíble. Nosotros también nos permitió hacer una buena reclamación justamente para esto, para destinarlo básicamente a becas y elementos ortopédicos. Y, bueno, fue un día completo donde también estuvo la familia Rotaria, porque, déjame decir, que las esposas y esposos de socios y socios nos acompañaron. Nos acompañaron los chicos de los dos clubes juveniles. Entonces, también a veces tratamos de pensar alguna que otra vez en el año actividades para lo que llamamos toda la familia Rotaria. De hecho, nosotros nos juntamos todos los miércoles y tratamos de que una vez al mes vengan representantes de toda la familia Rotaria para estar todos enterados de lo que está haciendo cada uno. Claro, y esto sigue fortaleciendo un vínculo cada vez más amplio, ¿no? Sin duda, sin duda. Tratamos mucho de apoyar a los chicos. Por supuesto, por ello no tienen la posibilidad de hacer la reclamación que hacemos nosotros, pero son, a diferencia de nosotros, son mucho más ingeniosos y más creativos, ¿no? Y realmente nos sorprende y nos enriquece mucho a los más veteranos. Bien, ¿y qué es lo que se viene ahora, Diego? Como agenda para el próximo... Bueno, como decíamos, hay varias actividades que ya son características y que están hace muchos años. El tema de la beca 6.1. En breve vamos a estar seguramente haciendo lanzamiento, todavía no nos juntamos con la MUNI, pero de lo que es la Expo Educativa, que se hace todos los años. Que fue iniciativa de los clubes juveniles, donde se juntan o se reúnen en general en la Plaza San Martín representantes de instituciones educativas de toda la zona. Me refiero a la General Terraciaria Universitaria. Y es una actividad muy grande que lleva también tiempo de planificación y demás. Yo recuerdo, perdón, que me tocó cubrir la primera Expo Educativa y había unos poquitos stands, que creo, si mal no recuerdo, porque cubrí varias, pero si mal no recuerdo la primera creo que fue en el Palacio de Deportes. Puede ser, puede ser. Puede haber sido. Sí, hace muchos años ya. Y había unos poquitos stands, ¿no? Y después vi la actividad ya al aire libre. Bueno, pasó por el pérdido de la sociedad rural en algún momento. Sí, alguna vez se ha hecho una ecología hermana por el tema de lluvia. Exactamente, de las inclemencias climáticas. Claro, como viste lo que fue el año pasado, toda la empresa Martín llena de gente. Una performance terrible. Tremendo. Por supuesto, el agradecimiento, como siempre, sin palabras a la MUNI, que nos da una mano enorme con toda la logística, los gaseos y demás. Nosotros nos encargamos de toda la difusión, sobre todo a las universidades. Y bueno, esperamos que este año también sea exitosa, suponemos que sí. Todos los años entregamos lo que llamamos el venadito de oro, que se entrega a una institución que, por reconocimiento a todo lo que viene haciendo, sobre todo por la comunidad, el año pasado fue a la cooperativa de prácticas industriales. Eso es una convocatoria interna dentro de los socios, que los socios postulan o nominan candidatos, instituciones o personas. Y ahora estamos en plena convocatoria, seguramente en mayo y junio será la entrega. No te puedo decir nada porque estamos en la convocatoria. Claro, no, por supuesto. Y bueno, y así, planificando, ya tenemos reservado para hacer la entrega del mejor compañero que se hace allá por noviembre, ya está reservado el espacio. Y así, después, bueno, y seguimos trabajando mucho para, este año queremos dar más becas universitarias, trabajando con instituciones y empresas para ver si nos pueden dar una mano. Y bueno, y es día a día, enriquecer más el banco, el elemento autopédico, y así. Sí, y de a poquito llega junio y cambia la comisión, se renovan las autoridades y se renovan las reglas. ¿Pueden renovar el ciclo o no? O sea, vos, por ejemplo, te podés postular... No, no, no. Uno se puede postular, pero no está bueno, no es el mecanismo, en general el mecanismo es que otros socios eligen. Accedan a ese cargo. Sí, accedan y que sean elegidos. Ya está, Graciela Peloso es la próxima presidente y ya armará su comisión, ya la tiene armada, de hecho. Y bueno, a ver, a ver, o sea, las elecciones van a ser, me dijiste, en... No, 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 o sea, Graciela es la próxima presidente. Ajá, eso está como... No, es un mecanismo interno de algunos socios que van y le ofrecen a algún socio, y el socio dice que sí o que no. Claro. A mí, en su momento, me lo ofrecieron y yo, por unas cuestiones, digamos, de familiares, les dije que me esperen un par de años. Y bueno, y en el caso de Graciela ya fue, lo ofrecieron hace un par de años. Y bueno, y después de Graciela se verá, se elegirá otra persona. Se puede repetir, se puede repetir, creo que en el club pasó hasta ahora una sola vez con Roberto Figueredo, que fue el anterior presidente, y bueno, se trata de que se vaya... Que haya una alternancia. Una alternancia, pero bueno, a veces no se puede, hay clubes que son mucho más... Nosotros tenemos un club bastante grande, somos el segundo club más grande del distrito en cuanto a cantidad de socios, y hay clubes más chicos donde no queda otra que capaz que después de 5 o 6 años hay que repetir el presidente. Justamente, te iba a preguntar en algún momento, ¿cómo es la estructura, para que le contemos a la gente, en el sentido de que uno escucha mucho la palabra distritos, ¿cómo se divide eso? O sea, porque me parece que no coincide con una distribución exactamente geopolítica como la que tenemos hoy, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos actualmente al distrito 49-45. Este distrito abarca todos los clubes rotarios de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, y cuatro clubes que están en la costa del río Uruguay. Ese es el distrito 49-45. Es un distrito binacional. Después hay varios distritos que también, por distribución y por cómo están ubicados los clubes, son de varias provincias. Hay un distrito que es noreste, por ejemplo, de Argentina con Paraguay. Paraguay, es decir, acá en lo que es Argentina son seis distritos, hay cuatro, si querés, puro de argentinos, uno binacional argentino-uruguay y otro argentino-paraguay. Y después, bueno, tenés en distintos países también otros distritos y demás. Y se realizan también, imagino, encuentros a nivel internacional de Rotary, ¿no? Sí, ahora en mayo está la Convención Mundial, que se hace en Singapur. ¿Singapur? En Singapur. Hay algunas reuniones de capacitación y demás, hay muchas por Zoom, que se hacen también. Y después a nivel distrital en general se hace entre una y dos a la nieve. Se hace una, digamos, cuando está finalizando el periodo y en general se hace otra cuando arranca el nuevo periodo. Y también, como te digo, reuniones de capacitación, entrenamiento, reuniones de... Se llama Instituto Rotario de Liderazgo, por ejemplo. Pero básicamente a lo que es a nivel de nuestro distrito son dos en el año. Bueno, a ver, salvadas estas particularidades que tiene el club, a mí siempre me gusta mucho ahondar en la parte humana, ¿no? En lo que se siente, en qué cosas nos impulsan, qué cosas nos movilizan a hacer tal o cual cosa, digo, ¿no? Y a veces algo que parece una verdad de perogrullo suele ser complejo de ponerlo en palabras, digo, ¿no? O sea, movilizar la solidaridad hoy, ¿cómo? Es una buena pregunta. Mira, vos sabés que yo siempre digo lo mismo, yo estoy en Venado Tuerto hace 20 años y Venado Tuerto es una ciudad muy solidaria. Me ha tocado, qué sé yo, formar parte por ahí de algún club de mis hijos y demás y salir a hacer pollos como hacen mucha gente. Y nunca he tenido que generar problemas para venderlo o para recaudar. Vendela, es de claro. Porque también esa es la idea que ninguno se quiere decir. Entonces, yo creo que no cuesta despertar la solidaridad. Sí, bueno, hay que entender también que cada persona tiene sus obligaciones, sus ocupaciones. Pero bueno, también nosotros en ese sentido somos 42 socios y vamos también tratando de derrotarnos para que los mismos socios no se cansen y que cada uno pueda participar. Y entender que a veces hay gente que tiene sus ocupaciones y para algún evento no va a estar, pero va a estar para otros. Sergio, bueno, de más está decir que estamos viviendo un escenario social, político, pero no hablo de partidario, sino político general, con una sociedad completamente agrietada. Estamos atravesando un momento complejo en la Argentina, económicamente. ¿Cómo les impacta a ustedes? Si es que les impacta, digo. Y te impacta, pero bueno, es así. Cada año es diferente. Mirá, el lema actual de Rotary tiene, como te decía, eslogans o lemas que son tradicionales y tiene un lema anual. El de este año es Crea Esperanza en el Mundo. Crea Esperanza en el Mundo. Ese es el lema de Rotary Internacional para esto. Y yo te agrego otro que lo dijo, creo que el presidente de Rotary, que lo fundó, o de Harris, hace muchos años, 119 años. No importa quién lo haga, mientras se haga. Lo importante es ser creativo, lo importante es tener ganas, es no desanimarse. Sabemos que hay necesidades, pero los socios de Rotary tenemos mucha voluntad para seguir trabajando, para seguir siendo parte del club y justamente para seguir creando esperanza. No tanto en el mundo, sí, pero si querés, en nuestra propia comunidad. El otro día, como hablamos, en la entrega de becas, la verdad fue muy emocionante. Fue muy emocionante escuchar testimonios de gente, testimonios de gente que en su momento había sido parte de un becario. Hoy tenemos a algunos chicos de cariños universitarios que ya fueron secundarios. Tenemos varios que están a punto de recibirse. Entonces eso también te motiva. Cuando vos estás brindando oportunidades, ves que la gente la puede aprovechar, que puede terminar sus estudios, te motiva para tratar de seguir ayudando a más gente. Claro, claro, lógicamente. Ves que esa siembra va dando su producto. Entonces es una motivación enorme, una alegría enorme. Y bueno, ya sé que sigamos adelante. Bien. Sergio, como para ir cerrando, hemos charlado un lindo rato, te digo, fuera de los tiempos habituales de televisión. Pero esa es la idea. Vamos a recordar, por las dudas, ya lo dijimos dos veces, pero a mí me gusta repetirlo para que, además de eso, acá minuto a minuto la gente va cambiando. Próximo desafío de Rotary, ¿para cuándo y cuál es? Bueno, próximo desafío en realidad, lo que hablamos, va seguramente en poco tiempo haremos alguna pareja. Para recaudar fondos, seguramente será para becas, probablemente ortopédicos. Y también probablemente para, quizás para abril o mayo, estemos haciendo expo educativa. Bien, esas serían las dos de acá a mayo, que ya lo tenemos en un abrir y cerrar de ojos. Estamos pensando en varias cosas, pero no quiero decir mucho más, porque, bueno, todavía no se han concretado. Pero si es que se logra, se los haremos a ver. Bien, para ella va a haber seguro antes de mayo. Y expo educativa también. Normalmente lo que hacemos es después de Semana Santa, que obviamente la paella es una comida más para los días más frescos. Exacto. Hablar hoy de paella es como que, yo la como igual porque me encantan los bichos, pero digamos que sí, se presta más para días más frescos. Pero normalmente después de Semana Santa, que también mucha gente se va y demás, y ya generalmente empieza a refrescar, ahí solemos hacer la primer paella del año. Bien, bien. Sergio, te des infinitamente la gentileza de haber venido y de habernos atendido. Naturalmente las puertas de casa están siempre abiertas para toda vez que quieran difundir alguna actividad o lo que ustedes consideren oportuno. Su servicio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, me sentí muy a gusto, muy cómodo y contamos con ustedes. Con toda el alma. Muchísimas gracias, Sergio. Y gracias por supuesto a Graciela, que hizo todo el trabajo de contacto. Fue profe mía, Graciela. Un gran valor que tenemos en el club. Realmente. Un cariño grande para ellos, entonces. Señoras y señores, estaba con nosotros Sergio Katz, que es presidente del Rotary Club Venado Tuerto. Son las 17.39 minutos, nosotros vamos a una pausa cortita y ya venimos.